Pedro Castillo ha vuelto a hacer el ridículo. Nuevamente el presidente de Perú ha vuelto a demostrar que es un analfabeto, atacando y echando la culpa de todos los males de Perú a España. Nuevamente en la cumbre latinoamericana CELAC ha demostrado que es un analfabeto integral. Van a ver a continuación que Castillo no se había estudiado el discurso que le habían preparado y apenas pudo leerlo. Nuevo ridículo de Perú frente al resto de los representantes latinoamericanos. Por ello saludo a estos y otros temas centrales para nuestra región como la consolidación de nuestra democracia americana y caribeña del espacio que fortalecerá nuestras capacidades regionales a través del progreso tecnológico y científico, sino de verdad es una gran necesidad. Con ello habremos cumplido el sueño de Bolívar, de San Martín y también el gran sueño de Tupac Amaro que por lo temprano que se hizo y lo aislado que se encontraba en el pleno en el plano internacional. Pero ese sueño que tuvo hoy tenemos que hacerlo realidad. Debemos, consideramos necesario hacer las reformas que las mayorías del país, que el país exige para reafirmar nuestros logros y corregir los defectos en su estructura política, social y económica que han hecho posible que persistan fenómenos tan perniciosos como la pobreza y tan extendidos como el movimiento y la cooperación con importantes y con importantes socios extrarregionales como la República Popular de China y la Unión Europea. Federico Jiménez Losantos no pudo evitar arremeter contra el ridículo de Castillo. El primero que se presentó ante el gobierno de Sendero Luminoso, ya saben, esa cosa que hay debajo de un sombrero, debajo del sombrero está Sendero, que se ha convertido en un espectáculo porque ese supuesto maestro no sabe hablar, no sabe leer. Debajo del sombrero está Sendero sin alfabetizar, porque Abismael Guzmán era un criminal, un genocida como no lo ha habido en la historia de América. Pero hombre, leer leía, hablar hablaba, en competicomite siempre, nunca al aire libre, y escribir escribía, no paraba. Este es un lerdo, es un analfabeto. Los ministros, ministros y diputados de Perú Libre, donde está esta banda de Sendero, que viene del Movadef, que es el bildu de Sendero Luminoso, hay varios que se llaman maestros y no han conseguido aprobar las oposiciones, que son sencillísimas. Y viendo al que sí tiene el título, era incapaz de leer un papel. Cantinflas a su lado, bueno, bueno. ¿Crees que Castillo es digno representante de Perú? Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más vídeos como este.